Los contratos de proyectos, gerencia, estudios, asesorías y consultorías para la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de México, NIMN. Los que participaron empresas como Parsons y FPFRE, entre otras, tuvieron irregularidades por más de 3.000 millones de pesos. Señaló la Auditoría Superior de la Federación, ASF. En la Auditoría 391-D, del Informe de Fiscalización a la Cuenta Pública 2017, la dependencia enumera 17 contratos y convenidos en los que encontró anomalías como pagos indebidos o duplicados. Auditoría detecta desvíos por 135,6 MDP en construcción de barda del NIMN. Los contratos se firmaron con seis empresas y consorcios como son Netherlands Airport Consultants Parsons International Limited y FPFRE, esta última en su carácter de representante común del consorcio Servicios Smart. Free a tu nivel SADCV y Foster Partners Limited. Este último consorcio fue el que realizó el diseño de la nueva terminal aérea. En tanto, Netherlands Airport Consultants ganó el concurso para desarrollar el proyecto ejecutivo del NIMN, en conjunto con SACMAG de México y TACO Constructora. Este proyecto tuvo un costo inicial de 1.252 millones de pesos. Parsons obtuvo la adjudicación directa para encabezar el proyecto del NIMN. Además, el ahora secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Esprillú, informó que la empresa demandó al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México en un procedimiento de arbitraje internacional reclamando el pago de 350 millones de pesos derivado de un ajuste cambiario en el contrato. Según el informe, el principal daño en estos contratos se registró en pagos indebidos por 1.441,7 millones de pesos, los cuales se hicieron sin que se acreditaran los productos finales en los contratos. También halló pagos duplicados por 637,8 millones de pesos en el contrato de servicios de diseño arquitectónico y precios fuera del catálogo original. Finalmente, en el contrato de diseño de pistas, se pagaron modificaciones al proyecto por 345,9 millones de pesos sin que se acreditara su impacto. Y hubo una incorrecta aplicación de factores de ajuste de costos en los contratos de servicios de gerencia por un monto de 49,1 millones de pesos.